Hace un mes y medio habíamos abierto, habíamos inaugurado con mi señora y bueno, nos sucedió esto y estamos sin palos, ya es puesta todavía. Lucas es carnicero hace muchos años, pero hace un mes y medio decidió abrir su propio negocio. Anoche alrededor de las 22 horas, cuatro delincuentes entraron al local, ubicado en Avenida Los Sauces, al 3470 de Barrio Corral de Palos, y le llevaron prácticamente todo. Nos llamó una vecina que, bueno, que nos estaban viendo que estaban sacando la heladera y nosotros nos vinimos y ya estaba todo abierto, estaba todo tirado, ya nos faltaba todo lo que se llevaron, así que, bueno. ¿Qué te robaron? La batea, la exhibidora, esta me la han prestado, una vecina me la prestó, así que, bueno, me llevaron la balanza, la picadora de carne, la moledora, me llevaron la cuchilla, la chaira, me llevaron el postnet para recibir tarjeta, me llevaron una embutidora para hacer chorizo, así que, bueno, me llevaron todo, me llevaron la carne, la heladera había quedado vacía, todo. ¿Hasta la carne te llevaron? Toda, toda la carne, no me dejaron un hueso. Me decías que la maquinaria y todos los instrumentos los estás pagando todavía. Estamos pagando todo, todo. Con la ayuda de familiares, amigos y vecinos, lograron abrir nuevamente la carnicería. Y a pesar de tener que seguir pagando los insumos que le robaron, dice que no va a bajar los brazos. Gracias a Dios hemos podido abrir con la ayuda de todo, de todo el mundo. Vecinos, amigos, conocidos, todo, todo, todo el mundo. O sea, de todo el mundo. Gracias a Dios, bueno, gracias a Dios todavía hay gente que es buena y que sigue existiendo, que es muy buena y tengo fe que vamos a recuperar todo. A pesar de que abriste hace poquito, no te van a robar el sueño de tener la carnicería propia. No, 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 porque nosotros tenemos mucha gente allegada y gracias a ello nosotros seguimos de pie.